Ya estamos cerca del pabellón, es un día de febrero, concretamente el día 23 de febrero de 1975. Todo el mundo está con muchas ganas de ver baloncesto y así van llegando por la pista de zar, en sus vehículos propios y en los autobuses repletos de público ávidos de ver a su equipo. Santiago, al fondo, ofrece como siempre una bella estampa de luz y de color. Los menos afortunados, en vez de llegar a un coche van a pie, quizás porque no han encontrado aparcamiento, porque de lo que no hay duda es que el aparcamiento está al tope. Qué buenos ayudantes, en primer plano. No hay duda de que las caras son de satisfacción cuando se llega al pabellón. Lo peor vendrán después, los gritos, los problemas, la taquilla, que también a veces es un sacrificio.